Con una inversión de 8 millones de colones se construye la nueva aula para la niñez indígena de preescolar en Rey Curre, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Esta es una obra que se concreta por medio del aporte de PRONAE, la Municipalidad de Buenos Aires y en coordinación con la Junta de Educación de la Escuela Indígena. Se espera que esté concluida para el curso lectivo 2021. Asimismo, se informó que la niñez indígena de Jim Bacá estaría compartiendo sus primeras ilusiones en esta nueva aula en el ejercicio pleno del derecho a la educación. Cabe indicar que además se cuenta con un servicio sanitario que cumplirá con todas las disposiciones de la Ley 7600.